¿Y cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, sigue el debate sobre la ley ómnibus y todo lo que está pasando fuera del Congreso. La verdad que es un escándalo por lo agresivo que están la gente de la izquierda. Ese 2% que ya te digo que a muchos le da vergüencita y anda la mitad dando vuelta por ahí, menos del 1%. Que como dijo el diputado, no son trabajadores porque si fueran trabajadores no estarían 48 horas al pedo ahí en la plaza. La cuestión es que Lemoyne sufrió violencia y atiende a Breckman por los dichos de ella de que no hacía falta que esté la seguridad afuera. O sea, para que sean una idea, hasta el mismo máximo que ya nos lo putearon. Entonces te das cuenta acá que son de la izquierda dura, el ala de Delcaño y Breckman. Vamos a escuchar un poco qué decía. No puedo salir a la calle, no puedo salir, yo puedo salir a la calle todos los días en cualquier lugar porque vivimos en democracia y en paz. Pero en las inmediaciones del Congreso donde están tus militantes del 2% haciendo escándalos, yo no puedo salir a la calle. Los invito tanto a Breckman como a Delcaño para esta tarde, esta noche, cuando terminemos de sesionar, que me escolten o me acompañen hasta el anexo para que sepan cómo me tratan sus militantes arengados por ustedes. Los hago responsables de toda la violencia que estamos viviendo. Porque queda claro que la izquierda y el kirchnerismo, que no estoy segura si decirles kirchneristas, porque ayer una diputada dijo que eso era una chicana y Comunión por la Patria es un frente, no sé cómo decirles, así que les voy a decir izquierda también, porque de derecha no son. Por supuesto que no. Y peronistas tampoco. Y peronistas tampoco porque ¿saben qué? ¿saben qué? Perón no estaba con los terroristas. Por favor, diputados, respeten. Y no vamos a ceder al terrorismo. No vamos a ceder al terrorismo porque el 56% de los argentinos que nos votaron nos respaldan. Nos respaldan. Ustedes no son gobierno. ¿Sí? Entonces, invito a los diputados de la izquierda que estuvieron arengando, pidiendo violencia, que se hagan responsables. Y que sepan que si hay heridos es por culpa de ellos. Porque nosotros estamos dentro de la ley. Bien, ahí teníamos a Lemoyne que cada tanto se manda una cagada, pero en esta tiene razón lo que está diciendo. De hecho, ahora vamos a ver una imagen de cómo ella ingresaba al Congreso y cómo era insultada y violentada por estos grupos, que son pocos, pero como ya dijimos, son muy, pero muy agresivos. Parecen más de lo agresivos que son. Realmente son monos con navaja, algunos que están ahí. Y estos tres son responsables de arengar y fomentar esa bronca y esa violencia. Están escupiendo para arriba y que no les caiga el escupitajo en algún momento en la cara. Porque todo lo que están fomentando, más adelante que no les caiga en la cara. Acá vamos a ver una imagen de lo que hablaba Lemoyne, de lo que le pasaba ayer a la tarde-noche. ¡Suscríbete! 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 Me pegaron, pero estoy bien Bueno, para los diputados de izquierda Se dicen que no es necesario Un protocolo de seguridad Así fue salido del Congreso Muchas gracias Con la seguridad Al lado ¿Se imaginan si yo tuviera que salir sola Del Congreso? Lo que sería Las amenazas, los golpes, los insultos Los tirones Me tiraron del pelo, me empujaron Si hubieran podido, me llamaron a los tirones Rodeados de policía y la seguridad del Congreso ¡Bregman! ¿Con qué cara vos decís Que no hace falta seguridad O un protocolo de seguridad Cuando ustedes... Bueno, ahí la teníamos La verdad es que en esta hay que darle a la derecha Pero a morir, porque tiene razón Vuelvo a repetir, son súper agresivos los de la izquierda Y re anti-democracia Porque si no estás con ellos, no estás con nadie Y te van a cagar a palo, te van a escupirte Antes de todo, por eso la policía Los tienen que cagar a palo, muchachos Ya fue A los que son violentos Los tienen que cagar a palo Y meter en gana Así que después no lloren Cuando la policía empieza a reprimir Porque ya están llorando un montón De que nos reprimieron Tiraron bala de goma Nos tiraron gas pimienta Y sí, muchachos Si con un basta Y un cálmense No funciona Y empiezan a agredir A tirar piedra A escupir Y a tener este tipo de actitudes Me parece que con el camioncito de hidrante La están sacando barata Pero bueno gente No sé qué opinan ustedes con respecto a esto Lo leo acá abajo en los comentarios Ahora sí, yo ya me voy despidiendo Y nos vemos en la próxima Adiós